1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! Y bueno mi gente, algo que les recomendamos hacer es que ustedes pueden venir acá a The Age y comprar los boletos en unas máquinas o unos kioscos que ellos tienen frente al edificio, pero si lo hacen de esa forma, ustedes tendrían que hacer esa línea que está allá atrás y esperar hasta que esté su turno. Sin embargo, la forma más fácil para poder entrar es comprar los boletos en línea, ustedes pueden predeterminar o escoger la fecha y la hora, pagar, imprimirlo o traerlo en una forma digital y cuando llegue su hora de entrada simplemente entran al edificio, se dirigen a la entrada, presentan su boleto y listos para poder disfrutar de estas vistas que The Age tiene que ofrecernos a donde los vamos a llevar ahora mismo. Y bueno mi gente, ya después de escanear lo que son los boletos de entrada, te pasan por un lugar de seguridad donde te revisan el equipaje, las maletas, todo lo que tú traes contigo para revisar que no tengan armas, por supuesto, cosas así. Y después de acá es un elevador expreso hasta el piso, creo que estamos en el 101, pero les confirmo un par de minutos. Y es así mi gente, estamos en el piso número 100 y esta esquina donde yo estoy para la mayoría de turistas es la esquina más favorita o predilecta para tomar las fotos, ya que puedes cachar toda la ciudad. Como ustedes pueden ver en la parte de atrás tiene la vista del río Hudson, toda esta parte de atrás de acá es donde toda la gente se viene a tomar las fotos. Allá atrás donde estoy yo pueden tomar las fotos del piso que tiene un poco de vidrio para poner toda la ciudad. Y hay una línea siempre porque esta esquina, como les digo, donde empecé el video de hoy, es la esquina predilecta del mirador de acá, del edificio The Age, donde todo el mundo se tiene que tomar esas selfies que todos ven en Instagram, en Facebook, inclusive los videos en YouTube. Así es que empezamos el video del día de hoy. Y así es mi gente aventurera, lo que ustedes pueden ver en la parte de atrás de mí donde la gente se está sentando. Hay una razón específica por la cual la mayoría de las personas que suben hasta aquí se sientan en ese espacio. Y es que en realidad el piso es de vidrio. En otras palabras, si tú te sientas ahí, si tú te tomas esas selfies, si tú te tomas esas fotos, puedes ver toda la parte de abajo de la ciudad. E imagínense que es lo que es estar a 100 pisos de altura parados en un piso de vidrio. O sea, eso es lo que la mayoría de las personas pueden experimentar en este edificio que se llama The Age y en este Sky Deco Mirador, que es el más alto del hemisferio de esta parte del mundo. 100 pisos para subir. ¿Cuánto nos costó entrar acá? 36 dólares en línea. Si tú lo compras al llegar acá, son 38 dólares. Te ahorras solamente 2 dólares, pero la gran diferencia es que te ahorras el tiempo de no hacer la línea para entrar. Ya que si tú compras tus boletos en línea, tú puedes escoger la fecha y la hora. Y cuando entras, simplemente presentas el código QR. Entras a la hora que te toca entrar, bajas y te ahorras el tiempo. Para los que venimos a Nueva York por uno o dos días, vale la pena, mi gente. Bueno, y hemos llegado a donde la mayoría de las personas están paradas o congregadas para poderse tomar esas famosas selfies. Quiero mostrarles. O sea, espero que se logre ver qué es lo que hay en la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, estoy literalmente parado en lo que es una especie de piso de vidrio. Y por eso es que mucha de la mayoría de las personas que vienen acá esperan a tomarse una selfie acá. Ya que te puedes sentir como que estás parado. Wow. O sea, no puedo explicarlo. Vean eso. Estamos parados literalmente en el aire, por decirlo así, a 100 pisos de altura. No sé qué grosor tenga, la verdad, este vidrio. Muchas de las personas están haciendo línea para tomarse las selfies. Y tengo que confesar de que da un poquito de miedo pararse acá. Pero hay niños, hay toda clase de personas acá parándose. Así es que si ellos se atreven, nosotros tenemos que atrevernos, ¿no? Otra de las cosas que vale la pena mencionar, mi gente, es que no hay una forma en que acá te limiten el tiempo en el cual tú puedas estar. Así es que en realidad es como un tiempo promedio en que la mayoría de las personas que pagamos para subir pasamos acá arriba en el mirador. Y es aproximadamente entre 30 a 45 minutos. Nadie te está corriendo, nadie te está diciendo que tienes que bajar ya. Y en el único lugar donde simplemente aplica la cortesía es en los lugares específicos como en las esquinas donde la mayoría se quiere tomar una foto. O en el lugar donde está el piso de vidrio. En esos lugares, sí, claro, el tiempo es limitado por cortesía nada más. No hay gente enforzando cuánto tiempo tú te puedas estar ahí. Y simplemente te tomas esa selfie para Instagram, te tomas esa foto que tú quieres postear en tus redes sociales y te mueves porque hay muchísima gente esperando. Y como pueden ustedes imaginar, inclusive el día de hoy que está un poquito nublado las vistas, en realidad 35 dólares, creo que vale la pena. Y bueno, mis aventureros, de esta manera les llevamos al edificio Edge. Como les dijimos anteriormente, no hay un tiempo límite. Las vistas son increíbles, 35, 36 dólares si lo compras en línea, 38 si lo compras acá. Esperamos que realmente les haya gustado la aventura del día de hoy. Y nos vemos muy pronto en otro video de Aventuras con los Pais. ¿Quién sabe desde dónde? Nos dejamos con esas bellas vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!